No, porque así es la situación, porque nadie puede prever que lo que está pasando, porque el virus es muy agresivo, tiene mucha circulación, pero también circula con un 80% de casos asintomáticos. Entonces es muy difícil saber dónde está, es muy difícil saber dónde circula, es muy difícil generar las medidas de aislación y por eso se ha tomado este camino. A partir de que se ha tomado este camino tenemos que hacer todos los argentinos el esfuerzo para que esto sea realmente, haya servido, que el virus se haya logrado detener esa circulación. Tarde o temprano todos nos vamos a infectar.